¿Cómo se llama? ¿Qué sensación? Oye, una pregunta que tú le dices a la gente, que ¿qué es la sensación? O tú le presentas a tu música, ¿qué sensación? ¿Qué sensación? La sensación es cuando tú tienes una sensación de algo, de una persona, de una mujer, quizá, que tú tengas ese deseo de estar con ella, eso es como, esa sensación. ¿Y te ha pasado a ti en una noche, con unos traguitos por ahí, que te ha enamorado de ella, y has salido con él? ¿Con él? No, no, con él no. ¿Con la peluca, después se cayó, la cosa? No, no, no. ¿No te han engañado a ti bajo otra noche? No, tú sabes que sí. ¿Tú tienes cuentecitos así de...? Sí, siempre han aparecido. ¿Hay ellos que aparecen a ellos? Ah, aparecen, que te tiran, tú sabes, pero tú tienes que rebotar eso, ¿no? Que es ok, entonces ya tú le declaras a ellos de que tú sí eres un... Que tú eres seguro. Que tú en otra dirección. Que tú en otra dirección, ellos te respetan, ellos te respetan, porque tú sabes que el artista siempre le tiran su cosa. Y tú cuando estás en la presentación, ¿no hay mujeres que te tiran su ropa íntima y su cosa? Mira Dionisio, ahora mismo yo estoy empezando, pero antes cuando yo, cuando nosotros tocábamos, que llegábamos a veces a muchos sitios, a tarimas, era fuerte. ¿Era fuerte? Era fuerte. Y eso que nadie nos conocía. Vamos aquí, ¿qué es lo que vamos a poner aquí? La sensación. La sensación. Pues de todos reslamos.